El chakra mental es un chakra superior, este chakra ya nos va conectando con el chakra corona, en sánscrito se llama agna, que significa la unidad o la unificación, su frecuencia es violeta y en él residen muchas características espirituales, entonces en el chakra mental encontramos la visión interior, la visión exterior a través de la clarividencia que es ver lo que realmente hay que ver, a través de este chakra mental conectamos con la conciencia superior, conectamos con el propósito sagrado de vida, nos permite mirar y observar con elocuencia todo lo que va ocurriendo en nuestro día a día, también es un chakra muy chévere porque nos ayuda a trabajar con el yo superior y a entender que somos una creación perfecta de Dios, hijos de ellos y como tal tenemos las mismas potencialidades que él, entonces trabajamos mucho con los decretos del yo soy, yo soy amor, yo soy ternura, yo soy abundancia, yo soy plenitud, yo soy iluminación, yo soy el que soy, entonces es muy bonito este chakra porque nos ayuda a transmutar incluso procesos de pensamiento muy profundos a nivel de memoria rectil, subconsciente, supraconsciente y nos lleva a hacer un proceso bien profundo de introspección donde reconocemos que finalmente todo este escenario que hay aquí es un escenario y que todo, todo, todo ese escenario lo único que hace es invitarnos a completarnos y a trascendernos. Cuando este chakra está en desequilibrio las personas no confían en sí mismas, no confían en su intuición, inclusive desconocen procesos energéticos sutiles, es decir, solamente para esas personas que tienen este chakra en desequilibrio, solamente existe lo que pueden tocar y lo que pueden ver. Son personas entonces que están muy conectados con situaciones de ansiedad, que no se hallan en ningún lugar, que están desansiados y que son supremamente lunáticos. Este chakra se puede entonces equilibrar a través del mantra, que es el OM, lo vamos a hacer entonces para que no se nos olvide, lo hacemos tres veces. OM 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 Se van a dar cuenta que la mente que hace este mantra, la mente se va quedando en blanco, deja de pensar y cuando se queda en blanco se vacía la vasija y ahí es cuando pueden llegar todos los pensamientos y podemos conectar y traer toda la información que hay en el cosmos y en el universo. También podemos armonizar, equilibrar y explicar este chakra a través de rituales, a través de procesos de programación neurolingüística y trabajos con el yo soy y con trabajos de visualización. Podemos tener una imagen como la flor de la vida, como una tacarana o algo que nosotros deseemos crear y materializar. Entonces por ejemplo si quieres materializar pareja, entonces una pareja y la visualizas todo el tiempo repitiendo el mantra o si lo que quieres trabajar es una imagen con un nuevo empleo o si lo que quieres es dinero entonces una imagen con billetes o monedas y vas repitiendo el mantra, el mantra, el mantra y visualizándolo para que esa imagen se vaya conectando en ese centro mental y de esa manera se puede emitir esa información al universo. Ya entonces solo nos queda el chakra corona, en un ratito les comparto toda la información, espero pues que lo estén aprovechando, que vayan comprando sus cristales, que vayan teniendo como su kit de autosanación para que cada vez vayamos creando una realidad alineada con todo lo que soñamos, deseamos y anhelamos. Un abrazo infinito desde mi corazón y Dios los bendiga. Chao.